Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de convertirte en millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Col Juegos. Este es el sorteo 4.432 de La Caribeña, autorizado por suerte en el departamento del Atlántico. Hoy presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 75-24. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. A supergiros llegó La Ñampa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus supergiros más cercanos o a tu vendedor de confianza en la región Caribe. Visita a La Ñampa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 2. En la segunda balota tenemos el número 0. Nuestra tercera balota es la número 7. En la cuarta y última balota el número 5. 20-75. 20-75 es nuestro número ganador en esta noche de martes 7 de diciembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Repelón en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo.